La plaga en modo activo. la plaga en modo de apúrense es cierto terapia para la mona ya me cansé ay dios yo no no yo no yo no yo no no yo no yo me vengo cansando y vos te voy a dar un ataque en pleno donde llevas el spray mona? aqui ah vaya por si te llevas atrás en una de esas mochilas ya sabes en una de esas mochilas, en una de esas cosas ya sabes ajá vaya vuelo hay alguien en el jansi vienen los niños corriendo la mona te van a dar el clave porque corriendo ah si vimole corramos que rico huele a flikbol ah chico pero huele bien rico miren ajá ahorita vamos super tarde el vuelo normalmente tiene que salir a las bueno decía ahí que que el vuelo es a la 1 y 35 y son a 1 y 33 parece pero 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 por allá de inmigración nos dijeron que también sale bueno que posiblemente sale a las 1 y 55 así que por eso mismo ay me vengo me voy cansando ay no vuelvo vos más que llevamos mascarillas más siento que no respiro bien ajá pero si ya por fin llegamos a la puerta ahora solo tenemos que esperar para pues si ya estamos listos llegamos llegamos por fin ah sentía que por un ratito pensé que no iba a llegar cansado me siento como la mona como no puedo respirar yo también con la mascarilla lo que usted acaba de sentir en estos días no quiero sentirlo yo ah juila pero que cansado por un momento pensé que no íbamos a llegar por 1 momento pensé que no lo íbamos a lograr yo también 75 y son unas 1 y 37 juila 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 denkla chile justin ok nuestra foto tuya y un solo listo mira como tengo un sol aentre hay que ponerlo ya vamos a acabar ahí está por un momento pensé que no íbamos a regresar de otra vez a méxico el avión más cuando un año que feo se ha de sentir cuando no le han de decir lo siento mucho pero que cansado que es terrible de verdad que esto es de locura por qué a cierto con sé que no es culpa de nosotros ya estamos acá ahí está mi boleto aquí estamos la familia viera yo ni soy familia viera pero estoy viendo que aquí estamos el bolsón también ah ok ok gracias a mi bolsón gracias 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 hoy sí sólo falta la familia viera viera que apurado venía uno ahora sí vamos a ver qué como pasamos hoy sí sentí nervios yo estoy yo a mí es que me quita yo también pero si quieren vámonos dándole ya sí para ir logrando el asiento ciertos miren qué bonita vista avión y justamente ya se ve no vamos a ir por fin don pay uno miren no sé si usted le pasaba pero cuando uno venía al aeropuerto dejar algún familiar algún amigo decía algún día primero dios voy a viajar en avión primero dios vaya y se cumplió y se cumplió y que se levanten y que aterricen yo ya me he subido un avión vaya yo también al del pismo marí yo también es bien chivo al de las ruedas me subía mi papá cuando estaba chiquito al de las ruedas me subía mi papá cuando estaba chiquito ah sí es cierto un avión que solo daba vueltas por todo ok bueno vamos a ver aquí aquí en la zona ¿por qué de la pasajera se rechace algún tipo de bebés como comer o añadir antes de ir a la parada ahí va la mona mona ahí va la mona ahí está la hermana yoana a ti si ay why don't me meten la maleta ay chis dale ahí la lá la ay rematete Ahora vemos, hola pobre, ahí viene la otra pobre Y los otros pobres Ah, bueno Pues sí, pero hemos llegado Por fin Sí Sí Más que una vez empiezan, ¿verdad? Más cansado Pero bien, a ver qué tal Los antiguos Vamos allá Hasta adelante Ahí va la hermana El hermano Joana por primera vez en el avión A ver qué tal le va Ahí está La hermana Joana Qué cansado Pero por fin logramos Ahí va el hermano Pei también Y le tocó cerca de la ventana Va a tener una buena vista Pero bien Y como no Los demás Creo que todavía no han venido A ver, serán los jellies Y los demás Las normas Creo que están guardando Están viendo dónde guardan la maleta Y a ver qué tal nos va Qué chido Este es más pequeño que todo Lo que tiene el señor Y bien pequeño Pero bien Allá viene Camarón Jan Ellos fueron los últimos Porque estaban esperando Allá a la familia A la familia Viera Ahí viene Camarón Jan Con todos los poderes Viene No hay así Tengo que llevarla allá Porque se va a deprimir ¿El qué? La maleta La playa mía quizás El fondo también ¿Esto qué? El documental Te vas a mandar equipaje No hay espacio Ahí Ah ¿Dónde la llevemos? ¿A dónde? Ahí al frente Ah Es que quizás ya no hay mucho espacio Para meter maleta Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Dónde vamos tú? Bueno Qué terrible esto A ver qué tal nos va En este viaje Me ayudan llevando las mochilas En frente con mis compañeros Por favor Para que se documenten Ok ¿Y a dónde le toca Lo siento vos? Nayeli ¿A dónde le toca? Ah, más atrás Vamos a tirar esto primero Ah, chico Ay no Eso es lo malo de venir uno A último momento Porque Le toca andar así No es como que uno Venga a tiempo Y Y venga a hacer todo Yo solo Y nada A último momento Pero bien Ahí está la hermana Johanna Ahí está Don Pei Y allá atrás Están los demás Ahí está Nano Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y cuál es el asiento después? Una D ¿Ve qué? Una D-25 D-25 Ah, pues más atrás Más atrás Ah Sí Ay Dios Nano anda bien perdido todavía A ver A ver ¿Dónde le toca? Ah Allá 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 está Camarón Miren Ahí está la Nayeli Camarón Miren dónde van a dejar la maleta Porque por ahí Ya no hubo espacio Ni nada de eso Así que Ahí le tocó a ellos Ah Que nos están mejorando nosotros Que no sé si nos sentimos Y listo 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 A ver ¿Qué tal? Mientras tanto Juntos ya en el avión En el avión No me había enfocado Para que Por si Ninguno me había visto Aquí estoy Hola ¿Qué tal? Muchos besos para todos Y allá están los demás Ya están todos sentados Allá están los demás Que todavía no han terminado De hacer nada de eso Están chequeando lo de las maletas Pero primero Dios nos va a salir Todo Y Por Ya no iba a viajar ¿Por qué? No sé Es como que presentí algo malo Pero Incluso tuve un sueño bien raro Pero Pero ya Primero Dios que no No voy a pasar nada Y así ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es el de mi? ¿Camarón? ¿Cuál es el de mi? Este es el de mi Este que dice Camaróncito Gracias Lo veo bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que bonitos son los ojos De verdad Camarón no Pues sí ¿Qué pasó? ¿Qué de chunga de eso? No, pero camarón Qué decepción Ahora sí No, pero es que Es que sí Por cómo lo hacen Pues todo A eso me refiero Esto depende De cada Cada Haurina Ajá Y las Haurinas Son las que Sobrevenden Y después No hay el cómo Meter las géntimas Es capaz Que los meten Si posible Hasta en la Haurina De tu página No, y no Y no por eso Le digo Pues de que O sea ¿Cómo le explico? ¿Qué decepción? Todavía Que no está A nosotros Cuando estaba el pop Le habían dado a él Y cuando vino el pop Lo quitaron Y entonces Y ahora está Que no tiene asiento Es que vaya Por eso le digo O sea De que mala onda O sea Qué decepción Cómo lo hicieron Esta vez En Avianca Nunca nos ha pasado Esto Y por qué No compré Esta vez Es que tal vez Porque no hay No, no hay No hay No hay Todavía no Como que no está Operando Avianca Ah, ok No, pero O sea Pero por lo menos Ya vamos para allá Sí Eso es un avance Bastante Pero a ver Cómo nos va Es que Y dijo Porque dijo Peiba Dijo Si yo no me voy Ahora para México Dijo No vuelvo a salir A ningún viaje Aunque sea el mejor Y ahora Cree que ya vamos Secuestamente Ahorita Por lo menos Para el aeropuerto De México Ah Vaya Pero el aeropuerto Pero el aeropuerto No le sabe Que puede pasar El aeropuerto El aeropuerto Pequeño Y todo Y en el mismo No, es otro Vamos a adoptar otro Ah, vale Pero a ver ¿Qué pasa? Sí, mi pasaporte Te lo llevo No, pero ahí Se lo puse Bueno, sí Qué bozo Ahí, ve Estaba Aquí está El caballito ¿Qué bozo? Yo ya lo guardé Yo también Yo no te he Vaya Vaya Pues sí Es que mire Camarón 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 Es que mire Solo mire Aquí Como se miran Es que son bonitos Son cafés Pues sí Y usted Camarón ¿Qué piensa De todo esto? Además Por este Es que Camarón Es cierto Que nosotros Somos pobres Pero Camarón Que nos traten así No, es que No nos han tratado Nada Es que mire Camarón Se miran más cafés Mis ojos Que los